muy buenas tardes bienvenidos un día más al canal y bueno la mejor inversión de la década dios mío cuál es la mejor inversión evidentemente evidentemente es ha sido y creemos que será bitcoin de la década pasada desde luego de esta década parece que sí ya veremos a ver no puede ser que hace dos días bitcoin era la pera limonera y ahora es una castaña se va a cero dice los chinos esta es la historia de siempre prohibimos la minería ahora no la prohibimos ahora queremos que esto maneras ahora no las queremos dependiendo de cómo quieran manejar el mercado y ahora que está cayendo es más fácil meter más miedo cuanto más miedo veamos en el mercado no hablo solamente de criptomonedas hablo en general más cerca de ese punto final estaremos evidentemente todavía queda vale como os expliqué ayer el tema de la inflación aunque solamente sea por el tema inflacionista ese chicle que se estira o esa goma que estiramos hasta que las cosas empiezan problemas 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 cuando empezamos a solucionarlos y empieza a encoger que es cuando el mercado empieza a subir pero nosotros realmente en el día a día en inclusive las noticias hasta que no están bastante más solucionado no vemos vale luego nos pasará pues joder recordar la crisis de 2008 los que sois un poquito más así valen si nos llamas mucho más allá para no explotar cerebros la crisis de 2008 en 2010 2011 ya está en diciembre ya está ya se ha arreglado la economía y sin embargo cuando hemos llegado a la de cobit no habíamos terminado con la de 2008 ni mucho menos ni mucho menos ni con los problemas que se han generado entonces todo lo que surja ahora va a generar muchos problemas muchísimos unos que se ven y otros que no se ven ya veremos a ver cómo acaba la cosa de momento bitcoin es bueno o bitcoin es una castañita eso lo va a decidir el tiempo de momento bitcoin es tan castañita como muchas de las empresas y de índices que también se han ido al carajo para mí es exactamente lo mismo así que bueno vamos a ver algo y analizamos de una forma rauda y veloz venga comenzamos creo suscríbete a la mejor comunidad de cristomonedas y para un momento para un momento y suscríbete al canal que a ti te da igual es gratis de verdad os lo prometo que no van a cubrir nada por darle a suscribirse bien bueno porque bitcoin puede ser la mejor inversión de la de la década decían aquí 19 diciembre del 19 bitcoin es considerado por bank of américa bank of américa sea no es que lo dijese en no sé cuatro iluminados que se habían juntado bank of américa vale 19 diciembre del 19 la mejor inversión de la década convirtió un dólar en 90.000 según un informe reciente bank of américa securities si invertiste un dólar bitcoins al comienzo de la década ahora valdría más de 90.000 dólares y eso sin hacer operaciones ni nada entonces vale esto es bitcoin hace pues hace tres años hace unos meses aceptan sólo unos meses era la leche bitcoin era increíble todo el mundo quería bitcoin y ahora parece que por dios bueno aquí tenemos pues bueno los fondos de inversión que a fecha de abril del 21 eran los mejores fondos que habían lo que habían rentado vale tenemos que ver hasta ese momento porque no tengo otros datos en principio vale son fondos espectaculares por encima del 20 por ciento anualizado vale y estamos hablando de los 20 fondos de inversión más rentables de los 10 últimos años a 11 de abril del 21 es decir que lo que hay ya habían cerrado lo que es lo que son toda esa década entonces qué quiere decir que he visto desde el 11 de abril del 2000 en realidad de enero del 2011 hasta enero del 21 habían rendido x cuánto habían rendido los 20 fondos de inversión más rentables de los 10 últimos años bien pues vamos a verlo ta 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 si cap international technology portfolio y vestir mira patavam el que más había rentabilizado era un 879 por ciento y el que menos un 609 por ciento es decir que hay al coins que en un solo año han rentado más claro hay que saber dónde y cuándo entrar bueno pero aquí tenemos la rentabilidad anualizada vale por cada año lo que han estado rindiendo de máximo bien vamos a a ver 879 por ciento vamos a la gráfica de bitcoin y yo sé que ya sabéis lo que os voy a enseñar como no tenemos abril del 2011 pues vamos a irnos a la salida vale aunque se empezó aquí cayendo no vamos a tener en cuenta esta caída para que no nos digan que somos ventajistas pero vamos a tener en cuenta desde este punto de salida hasta hasta enero del 2011 no tenemos perdón del 21 entonces en donde estamos en marzo abril pero aquí vale está esta mecha que tenemos aquí no vamos a ir ni siquiera hasta el final entonces cuánto ha rendido bitcoin desde este punto hasta ese punto y que hasta aquí anda un 306 mil 749 15 por ciento 306 mil 749 por ciento suscríbete entonces si te has suscrito si ya te has suscrito vamos a al otro lado 3600 306 mil 749 por ciento es decir tropecientas mil veces más que cualquiera de los 20 mejores fondos de la década entonces ahora bitcoin es malo yo creo que no yo creo que sigue siendo la pera sigue teniendo el mismo potencial brutal espectacular y genial y la tecnología subyacente evidentemente tres cuartas de lo mismo entonces a partir de ahí ya cada uno pues que vaya tomando conclusiones que quiere decir esto y como que es lo que estamos viendo lo que estamos viendo es un manejo importante cuando hay esos buitres y ya lo llevo muchos meses diciéndole y ya lo dije en su día el mercado ha cambiado los actores cambiaron mucho ya no tenemos a los aficionados a los aficionados a los aficionados esas ballenas aficionadas que había en el ecosistema hace unos años ahora son buitres de verdad ahora son perros sarnosos ahora son cabronazos vale que saben perfectamente como machacarte para sacarte hasta el último satoshi que tengas ahí guardado en cualquier sitio en cualquier cuentecita de las que hasta se te han olvidado entonces tener esto muy presente porque porque vienen pueden venir todavía mucho más duras esto todavía le queda le queda algunas palabras por decir en estos meses bien dicho esto de momento estamos pues eso tuvimos trabajadita volvemos a subir no dejamos de estar lateral bajista en este pequeño tramo lateral descendente no bajista descendente porque bajistas estamos estamos desde hace tiempo y alguno dirán no bajistas no bitcoin que esto es esto es como bitcoin está alcista desde que salió vale está alcista en mensual te lo compro vale pero en semana llevamos un 74% de máximo de pérdida en estos momentos estamos rondando el 70% entonces hay mucha gente que dirá no no está alcista tal yo os digo no estamos en una parte bajista en un ciclo bajista y no pasa nada por decirlo no importa es una es una es la realidad es la verdad mucha gente os querrá engañar con eso no estamos alcistas tal para que hagas lo que ellos hacen y ellos sentirse a gusto y conforme y decir guau mira qué comunidad tengo que todos hacen la misma tontería que yo que es comprar aquí y no vender aquí comprar aquí y no vender aquí y luego caer todo esto un 70% y que te den por culo y esa es la realidad yo ya sabéis que no soy muy amigo del hall a muy largo plazo y si hay una oportunidad de venta vendo para eso tengo aquí a mi colega vale que me dice compra o vende vale esto es en semanal desde que dió en semanal la venta vale este desde que lo que yo puedo considerar que estamos en mercado bajista y de que de que me dio esta compra en mercado alcista y si lo pongo en diario vale pues la cosa cambia ya nos dijo el compra el vende el vende el compra vale cada una de las fases que es que normalmente como como se debe de utilizar ahora estamos todos a la espera de que nos dé el compra vale entonces no sé llámalo un micro hall o un trade a un cierto plazo pero eso de no vender nunca hasta que la muerte nos separe pues qué quieres que diga yo no comulgo con eso y no comulgo con eso por qué pues podemos irnos a alguna altcoin vale contra el bitcoin que es donde ves el valor que puedan tener vale y aquí estamos en kusama como fue subiendo y como ya ha empezado un desde junio del 21 toda esta fase bajista perdiendo podemos ir a link como igual después de una super fase ya lleva un montón de tiempo desde agosto del 20 bajando y muchas de estas vale que pues hicieron y ya perros viejos como como pasamos a esto ya lo tenemos que poner en semanal vale lisc fijaros como como salió como cayó como intentó recuperar esa zona y como jamás ha vuelto a recuperar zonas anteriores y no las va a volver a recuperar y no las va a volver a recuperar estamos hablando de una cripto del año 16 que no estamos hablando de una que nació antes de ayer las que nacieron antes de ayer pues contra bitcoin irán perdiendo ¿por qué? y por eso si pensamos que bitcoin se va a ir a 100.000 la comparativa de valor no hay color y estas criptos versus bitcoin van a perder siempre mirad litecoin una super gran mega cripto es que claro se nota que tengo muchas líneas porque llevo mucho tiempo con ella o siguiéndola desde el 13 estamos hablando del año 13 fijaros vale pegó esta subida del 17 18 otro pico aquí en el 19 y desde entonces no ha hecho más que caer contra bitcoin ¿por qué? porque bitcoin no ha hecho más que subir en ese medio largo plazo vale maná bitcoin fijaros una de las grandes ganadoras estos son excepciones ¿esto qué quiere decir? que posiblemente maná dentro de este canal que está ¿vale? que está en una parte inferior y está empezando a crecer es una muy buena señal cuidado es una de las ganadoras entonces es esto en eso en lo que nos tenemos que fijar es lo que yo os quiero decir aquí hay chicha aquí hay valor ¿vale? cuando bitcoin suba a 100.000 no sé hasta qué punto lo acompañará maná evidentemente está en 4.260 pero ahí está bien dicho esto ¿qué pasa con la dominancia de bitcoin? pues que sigue cayendo de momento esta línea la ha perdido vamos a ver cómo cierra el día y qué pasa en los siguientes días ya vimos que aquí se vino con la mecha hasta esta zona y ahora está pues bueno sigue despacito poquito a poquito consolidando esa caída y está justo ¿veis? en este punto de de máximos que hizo aquí ¿vale? pues bueno vamos a ver si desde ahí decide si rebota o si decide seguir cayendo creo que lo ideal es que siga cayendo pero bueno ya veremos a ver cómo nos lo da en cuanto al total market bueno pues intenta recuperarse lo mismo que bitcoin pero no hay manera o sea la vela del día está que sí que intento subir intento subir y recuperar lo perdido de ayer no puedo no tengo fuerza me falta alegría me falta chicha y eso que le está faltando ahora mismo a bitcoin para poder hacer algo algo un poquito más decente porque decíamos muchos gráficos ¿no? con un hombrito una cabeza otro hombrito a ver si lo hacía si no lo hacía pero es que esto es exactamente lo mismo exactamente igual que lo que había aquí ¿veis? este hombrito con esta cabeza con este hombrito y al final hizo y se quedó aquí lateralizando y yo pienso que es lo mismo que va a hacer aquí ¿durará más tiempo o menos tiempo? yo creo que va a durar menos tiempo y que vamos a caer ¿vale? la primera vez de este que hicimos estos máximos en 69 caímos hicimos ese hombrito cabeza hombrito esa especie de movimiento pero luego estuvimos lateralizando bastante tiempo incluso una casi salida ahí a tomar por saco luego volvimos a caer hicimos esa misma figura lateralizamos durante menos tiempo y ahora hemos vuelto a caer hacemos la misma figura y yo creo que vamos a lateralizar en esta zona menos tiempo porque bitcoin si se aburre y se está aburriendo y nos está aburriendo todos ¿qué hace? baja a buscar dinerito y cuando lo encuentre entonces ya rebotará fuerte necesitamos un rebote fuerte mientras no veamos ese rebote fuerte no vamos a ningún lado ¿vale? no hay chicha esa es la realidad no hay ni chicha ni limona que se suele decir entonces si no tenemos más alegría por parte de bitcoin y mirad sigue cayendo sigue bajando el volumen esto quiere decir que se está desgastando en teoría este movimiento en una hora vamos a ver si es capaz de rebotar mañana y puede ser un buen día porque hay finalización de contratos de opciones de futuros hay mucho call por ahí y es posible que tengamos un rebote interesante creo que tenemos una zona de dólar en torno a 23 entonces bueno podríamos tener una ruptura de esta micro línea de tendencia que tenemos aquí que no vale para nada porque es muy pequeña de un poquito tiempo pero bueno en una hora una ruptura al alza pues no estaría mal aunque luego nos fuéramos otra vez al carajo así que bueno muy atentos al día de mañana porque puede ser un día bastante majete en cuanto al aquí que ha pasado el oro está plano se ha vuelto otra vez plano aburrido está esperando que pasen cosas en el mercado y en el mercado siguen sin pasar cosas los mercados están ahí fijaros que hoy Apple sube pero MD baja Amazon sube un poquitito Alibaba sube un 4 Biontech un 4 y medio entonces hay algunas cosas como diciendo bueno vamos a ver si hacemos algo a Netflix pues sí está planito Nvidia ahí está unos 60 bueno pues pero no hay chicha fijaros Tesla que el otro día estaba muy contento si hoy pues lleva dos días ahí de recortes que no puede con la media de 50 pues posiblemente puede hacer algo como hizo aquí pum pum subo y vuelvo a seguir cayendo para aquí hay un doble suelo si mañana se da bien en el día en general vale porque vencer no solamente de opciones y futuro de Bitcoin sino de todo y hay muchísimo dinero este el de mañana es gordo entonces bueno vamos a ver si a ver si suerte y la cosa va a más bueno Elite que estaba por ahí además he estado hoy comentándolo con un alumno en una clase 1 to 1 pues aquí está haciendo su canalillo está bastante majete y bueno pues de momento lo que nos dice es que hemos pasado a la media de 50 perdón de 100 paso arriba llego a la parte superior de ese canalito y me vuelvo voy a la media de 100 bien movimiento fantástico si mañana es capaz de seguir subiendo y romper esta línea se nos irá a la zona de 200 evidentemente desde ahí hasta 200 tenemos un 44% está bastante bastante bien evidentemente será menos pero por otro lado ¿dónde nos tenemos que fijar? pues aquí en nuestro amigo RSI RSI de 21 tengo configurado yo sobre todo en largo tiempo si voy a irme de una hora para abajo y demás si lo pongo en 14 si no no entonces esto vale puede que llegue aquí y vuelva a rebotar o que tengamos que marcar una línea acelerada desde este mínimo hasta este otro mínimo vale que muchas veces pasa cuando va a seguir subiendo se acelera ese movimiento pues la línea a la que hace caso normalmente es esta tiene un pequeño retroceso y vuelve a subir vale eso pasa bastante pero bueno vamos a ver cómo se comporta y qué hace mañana de momento está está muy muy curioso muy interesante cómo se está comportando bastante bastante bien el resto de altcoins pues ha habido unos comportamientos bastante majetes tenemos algunas en algunas pérdidas melos aquí melos como está haciendo una zona de suero está intentando ahí terminar de desolar esa zona y bueno pues a ver si lo logra hay bastante volumen eso es muy bueno porque fijaros que a lo largo de la vida que lleva que es una vida corta vale el volumen se ha estado manteniendo en unos rangos bastante amplios pero buenos entre el mínimo y el máximo no hay estas reducciones de volumen que a veces se ve en una castaña que a lo mejor lo estamos leyendo y el volumen es una castañita pero ya no es tan bajo para el supply que tiene vale entonces bueno está bien está interesante KLV que bueno los rebotes que daba el otro día dijimos que tenía que subir y hacer otro suelo voy a quitar este dibujo porque parece que que se ha colado aquí mi nieta y es que claro no sé dibujar ya lo sabéis Cartesi bueno esto es Kratos esto es Kratos perdón sigue cayendo o sea esto es como adiós hasta luego Anikr Hidra bueno encontramos aquí unas pocas dot BNB contra el BNB está ahí perdiendo un poquito AB contra el Ethereum y bueno PERP aquí las pérdidas son muy pequeñitas vamos al lado positivo que creo que está bastante bien STORG STORG haciéndolo de las suyas muy 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 bien muy atentos porque en esta zona puede hacer una bandera y irá por la de 200 pero bueno la distancia que tenemos entre la decina y la de 200 es un 28% o sea que vienen trades muy interesantes con las altcoins o sea que estamos atentos Bell que ha hecho una muy buena también vale en el día de hoy ha hecho una fantástica vamos a ver si es capaz de pasarla IOTX 1436 EMA20 recordáis que ayer estuvimos viendo como teníamos este patrón un doble suelo vuelta EMA20 vamos a ver si son capaces de cruzarla y pegar un pepinazo yo creo que muchas van a pegarlo vale Atom descuerta de lo mismo ¿veis? EMA20 a ver si es capaz de ir solamente entre donde está y la 50 vale tenemos un 25% o sea hay un trade ahí súper interesante se ve muy pequeñito pero no no es una barbaridad Rune un 938 igual si empiezan a hacerlo unas y otras pues esta es igual entre EMA20 y 50 35% vale y encima coincide justo con esta zona de soporte que ahora es una resistencia lo perdió resistencia resistencia pues lo normal es que llegue y vuelve a hacer resistencia así está todo en general o sea está bastante bastante bien bastante bien Solana Solana que yo no entiendo pero bueno con los fallos que tiene y si aquí toco EMA20 bueno intentarlo ahora está intentando pasarla entre la EMA20 y la 50 tenemos un 24% muy muy rico que si de aquí la supera y tenemos el siguiente cruce y se nos va la de 100 guau bueno la de 100 no estaría aquí arriba seguramente nos pillará más abajo pero ya tendríamos ahí un cuarenta y tantos cincuenta por ciento de 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 juego Enjin Matic está Matic está espectacular lo está haciendo muy muy bien desde que salió la alza lleva ya y cinco días subiendo EMA20 importante vale volvemos a lo de antes EMA20 hasta la 50 tenemos un 25% y hay muchas de este tipo y van a estar pegando esos latigazos vale entonces bueno es lo que tiene este mercado cuando ha caído tanto se recuperan lo que veinte un treinta por ciento de una forma muy facilona muy facilona pero cuidado porque luego también se me llega a tener unas opciones también de una forma bastante facilona con pound tengo por ahí con pound en pérdidas pero tres cuartas de lo mismo veis que el dibujo es exactamente igual llega hacia suelo empieza a rebotar cinco días subiendo EMA20 igual desde la EMA20 ¿cuánto hay a la DMC50? pues tenemos un 35% muy bueno muy buen porcentaje vale entonces así están prácticamente todas estas que están aquí rondando veremos que unas se irán adelantando otras se irán detrás el BNB se ha lanzado a los 223 muy muy bien puede que tenga una subidita a esta zona veis que se apoyó aquí pues puede ser que venga aquí a la zona de 250 y hasta ahí nos pueda llevar una vez que llegue ahí ya veremos a ver qué hace y dependiendo del resto del mercado también vale podemos tener unos días buenos por qué no estaría bastante bien y si se nos va a la media de 50 desde donde estamos a la 20 es un 762 y a la 50 estamos hablando igual de un 2795% cosa que está muy 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 bien poco más que decir el mercado está como está está Bitcoin intentando aburrir a las moscas a ver si nos sacan esos atosis que tenemos por ahí colgando y bueno pues creo que mañana sí puede hacer algo a pesar de que Powell hoy creo que no ha dicho absolutamente nada tampoco yo creo que lo importante ya lo dijo ayer hoy poco más había que añadir solamente cantar un poquito de la mea culpa y decir bueno pues que si luego me despiden una vez que pase todo esto porque rodarán cabezas van a empezar a cortárselas a todos bueno yo me considero honesto tal aunque no haya hecho mi trabajo de la forma correcta bueno ni siquiera han hecho su trabajo lo único han hecho si yo ponen el cazo así que bueno poco más que decir no me quiero enrollar porque si luego veis que los vídeos son muy largos y tenéis toda la razón del mundo como digo siempre invertid con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.